Aquí nos encontramos en el Parque G, donde se reúnen algunos jóvenes de la capital. Escuchemos algunos de sus criterios. ¿Por qué acuden acá a este parque? Porque no hay muchos lugares a donde salir o que nos gusten. Es el gusto de nosotros. Los lugares que nos gustan así. Y además hoy miércoles, que mañana es un día feriado y hoy no abre casi nada prácticamente. Y no hay ningún evento y eso. Por eso acudimos aquí. ¿Y en qué otro lugar ustedes se reúnen a ver esa tipicidad o esa característica de ustedes acá? En los jardines de la Tropicana, todo bien. Y también en los rosados, en los rosados, en los rosados, en los rosados, en los rosados. También hay muchos lugares, por ejemplo, el Marcin Rock, que no es un género muy propagado en Cuba, pero el auge que le hace falta no se le está dando. Pero la gente que va se divierte bastante. O sea, está en un lugar que le gusta, con gente que se puede entretener. Es un lugar sano, un ambiente inteligente, no un ambiente vacío, lleno de música que no tiene sentido. Y por ahí para nada, 10 mil y un millón de cosas. Por ejemplo, el Parque G es un lugar donde la gente viene a divertirse, viene a pasar el rato con sus amistades, viene a compartir con esa gente nueva. Es más bien la importancia de este lugar, generalmente. Dime, ¿por qué se reúnen acá en este parque? No, porque le descargo aquí, porque estarlo a colegio a un punto de encuentro mañana. ¿Lo haces habitualmente? ¿De vez cuando cuando tengo el tiempo libre? ¿Tienes algunas otras opciones? Ahora mismo, porque no tenemos más ningún lugar para ir poner el café aquí en el café. Pero a mí normalmente no nos venimos pagando. Y porque nos cobraron más de la cuenta ahí en la casa de Oli. Normalmente no nos venimos pagando. No, porque esto es quemadera. Antes sí, antes sí, cuando éramos más niños. ¿Y a qué te refieres con quemadera? ¿Eh? ¿A qué te refieres con quemadera? O sea, no es nuestro ambiente, por parecer. Nosotros cuando venimos vamos allá al... ¿Cómo se llama esto de aquí? La culería. Ah, sí, allá arriba enfrente del kiosco de Sentidice. Que nos gustó como. ¿Está servible ahí los precios? No, 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 no va a consumir nada. Darnos ahí a compensar. Se reúnen los amigos y todo eso a compensar, a tomar. Porque me gusta, porque la paso bien aquí, no sé. Esto es una pasarela para ver gente nueva. Además de este parque, tienes otras opciones donde te puedes sentir así bien como tú dices. Ya, la verdad, en muchos lugares. Ya vale ya. De la noche. ¡Guau! Pero oye... ¡Uy, ay! ¡No me da la cámara, no me da la cámara! ¡No me da la cámara, no me da la cámara! ¡No me da la cámara! ¡Ya, mi compañera, por favor! ¡Ya, pues si tú no me dan nada! ¡Dale, con gratuaciones de inicio! ¿Viniste a celebrar tu cumpleaños acá? Sí. ¿Por qué? ¿Porque se sienten bien acá? Sí, quería reunirme con mis amigos y eso, aquí. ¿Siempre frecuentan este parque? Sí, los vienen y los son. ¿Cuándo se pone bueno? Sí. ¿Qué hacen? Toma, baila. Sí, nos divertimos en serpilletes, nos ponemos a botar chistes y eso. ¿Eso está en el número uno? Sí. Ya. El hotel es una tortura del grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Con eso ya se siente super happy. No, esta serie ahí no la podemos abrir hasta que no es en los demás. Está consagrada, entonces... Exactamente. Hay que bautizarme. ¿Cuál es la música que prefieren ustedes? Para la electrónica. El hostel, el hostel. El hostel, el hostel. ¿Se va a ir un pasillito de vodka? ¡No, no, yo no sé! ¡Es un pasillito! ¡Es un pasillito! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Suelta! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡No te voy a prestar esta la coche pero píreme un pasillito de vodka! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡No sé! Baja la pista sin improvisar. Desde el parque G, en el pleno corazón del Vedado. Un reporte realizado por el camarógrafo William Cácer y Tamara Rodríguez para Hablemos Previsión. queiten el Grupo. Adelante GF. Nicio del Rec Gracias por ver el video.